Empiezo por lo más importante, que es agradecer a María Fernanda Sumuano y sobre todo a Jean-François Prudhomme, quien asumió el riesgo, que es un riesgo real, de introducir muchísimo ruido dentro de esta mesa. Cuando me invitó la primera vez, yo dije, bueno, el problema es que yo no soy encuestador, y no lo soy, soy consumidor de datos individuales de encuestas, es decir, que sí trabajo con esos datos, y de hecho estoy fascinado con las encuestas, desde hace 35 años, así que, pero como consumidor, como que nunca he producido una, y me queda muy claro cuán complejo es producir una buena encuesta. Y creo que eso es, así que además de lo que les voy a compartir como ruido, sí quería ante todo destacar el enorme reconocimiento y respeto que les tengo a los colegas serios que están en esta mesa, hay algunos más que no están en esta mesa y que son igualmente serios, pero veamos, el gremio está sufriendo actualmente de críticas que no necesariamente son justificadas, porque ha crecido demasiado rápido el gremio y digamos que no tiene mecanismos internos de control, pero lo que voy a hacer es que lo que se les está acusando a las encuestas en realidad, pues lo acaba de decir Francisco, está claro que Massive Caller, yo no sé si lo que hacen ellos merece el nombre de encuesta, no lo sé, me lo pregunto, me lo pregunto, no estoy diciendo que no sé el caso, es una metodología muy interesante, pero ciertamente no tiene nada que ver con la metodología que se inventó en Colombia en 1940 por Lazarsfeld, eso está claro, y es evidente que no tiene el mismo nivel de confianza. Entonces, veamos, yo no me quiero perder mucho, pero también quería destacar antes de entrar en un enfoque un poco más crítico, estoy interactuando mucho ahora con observadores internacionales, electorales que vienen a México para tratar de entender el proceso, y quería destacar que hay un reconocimiento a nivel internacional de la calidad del gremio, es decir, que hay un desfase también entre la percepción que tenemos nosotros en México de las encuestas y la legitimidad que todavía sigue teniendo el gremio fuera del país, entonces hay que destacar eso también, esperemos que tengamos un debate sustantivo después de la elección para entender qué es lo que no funcionó y por qué razones no funcionó, y que empecemos a hablar de metodología como se está haciendo en esta mesa, es por eso creo que lo que voy a decir no va a ser tan fuera de campo. Lo fascinante de las encuestas es la metodología, estamos en el Colegio de México y vamos a hablar de metodologías, y creo que hay que hacerlo también después de las elecciones para entender lo que pasó y cómo se explican estos desfases impresionantes. Yo les voy a dar ganas de leer la primera entrega de una investigación que está en curso en realidad, que estamos realizando con Pedro Viqueira, un historiador acá del colegio, con quien vengo trabajando desde los 90 en temas electorales, y pues veamos, este trabajo es como la primera pequeña entrega de algo que queremos hacer después de las elecciones cuando tengamos los datos, no es una proyección de los resultados, son tres escenarios para delimitar el rango de lo probable de lo que puede pasar el 2 de junio. De hecho, cuando terminamos el borrador de este pequeño artículo que les estoy mostrando acá, estábamos casi convencidos de que nadie lo iba a publicar, porque es un poco complicado el artículo. Así que, de ninguna forma les voy a sintetizar lo que desarrollamos en el artículo, es imposible hacerlo en 15 minutos. Les voy a dar un esbozo de qué es lo que hacemos y para qué les pudiera servir si les interesa leer este artículo que encuentran aquí, en nuestra página mapasivoto.comx.mx, junto con otros materiales. Así que, y vamos a concluir, y voy a utilizar más tiempo para establecer un diálogo con los colegas, para ver si podemos generar preguntas sobre las metodologías que utilizamos y cómo éstas se pueden volver complementarias. Me permito empezar acá con esta larga cita del padre fundador de la ciencia política en Francia. Es tan conocido en Francia que aparece en las estampillas que se utilizaban en el milenio pasado para enviar cartas. ¿Se dan cuenta? Es decir, es un personaje público en Francia, prácticamente desconocido en los Estados Unidos y en América Latina, pero él fundó la ciencia política en Francia 50 años antes, no, 35 años antes de que se inventara esta herramienta fascinante que tenemos, que son las encuestas de opinión. Entonces, él necesariamente trabajaba con datos agregados, trabajaba con resultados electorales, pero descubrió un conjunto de hallazgos que siguen siendo válidos y que nos ayudan a entender el comportamiento electoral. Y pues sintetizando lo que dice es el hallazgo fundamental de la ciencia política. La política es efectivamente súper contingente, es imposible de predecir. Como lo decía esta mañana en otro programa, no sabemos realmente, realmente no sabemos qué va a pasar el 2 de junio. Eso depende de la movilización que va a haber el 2 de junio. Pero lo que también sabemos es que es muy poco probable que pasen ciertas cosas, porque el comportamiento electoral está estructurado. Entonces, hay inercia y hay tendencias de largo plazo. La geografía electoral lo que permite medir son esas estructuras, detectar esas estructuras. Y es muy distinto, pero complementario con lo que se hace en las encuestas de opinión. Si el infierno tiene sus leyes, ¿por qué no la política no debería de tener también algo de orden, algo de continuidad? Lo que vamos a tratar de establecer es cuál es la continuidad que puede haber para el 2 de junio. Esta es la síntesis breve de este artículo, que les invito a consultar si les interesa. Pero básicamente hay dos ideas, hay tres ideas relevantes. La primera es que la enorme mayoría de las encuestas, y me dio mucho gusto que Francisco rompiera esa imagen, se enfoca en la presidencial. Francisco ya nos dio datos y nos recordó la idea fundamental más importante. Van a haber 20 mil, ya lo dijo Francisco, pero lo podemos destacar de nuevo, van a haber 20 mil 708 elecciones. Se va a renovar prácticamente, no el 100%, pero casi el 100% de los cargos públicos en el país, y va a haber efectos de coattail, va a haber efectos de votos cruzados complejos. Veamos, las ofertas políticas, se dan cuenta, imagínense el número de candidaturas que se derivan de estos 20 mil cargos. Entonces, veamos, más allá de la presidencial, hay una pregunta igualmente importante, que es, ¿en qué condiciones va a gobernar la persona que va a ganar la presidencia? Evidentemente, la pregunta más importante es si va a tener una mayoría para legislar, para empezar a nivel federal, es decir, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y ahí se vuelve muchísimo más difícil utilizar encuestas para proyectar este tipo de cosas. Me da muchísimo gusto que Francisco haya mostrado, que es un poco lo que podemos adivinar ahí, con una, es una bola de cristal, ¿no? Porque yo no voy a utilizar una bola de cristal, sino que yo me voy a referir a resultados electorales, a comportamientos electorales efectivos que tuvieron lugar entre 2018 y 2023. ¿Por qué 2018 y 2023? Porque hemos tenido elecciones en todos los niveles desde el 2018 y tenemos datos muy ricos, muy complejos, sobre las elecciones municipales, por ejemplo, que me ayudó a recopilar aquí Enrique Acosta. Tenemos datos sobre las elecciones legislativas locales, que son distintos a los datos federales y esos datos los podemos analizar a nivel de entidades, de distritos federales o locales, a nivel de municipios y a nivel de secciones. Entonces, esto es como para darles una idea de lo que sí cambió en 2018, cuando se produjo el tsunami electoral tras el colapso del sistema de partidos transicional que teníamos hasta 2015 y luego se estabilizó, se dan cuenta, la ola esta que alcanzó 54% en la presidencial, como que hubo un reflujo y se están empezando a generar estructuras geográficas estables, evidentemente mucho menos estables que las que teníamos en los 90, pero que contienen inercia estadística, que contienen continuidad, que nos permiten no proyectar hacia el futuro, pero sí delimitar las probabilidades de lo que puede pasar el 2 de junio. Entonces, rápidamente se dan cuenta, no tenemos dos fuerzas políticas, tenemos siete partidos con representación legislativa, tenemos tres partidos que perdieron su registro nacional y ese 7.2% de los votos. No se ha tomado en cuenta en los análisis actuales, los analistas se van sobre todo con el 41.1% y el 43.3% y hacen caso omiso de qué va a pasar con los electores huérfanos que votaron por partidos que desaparecieron a nivel federal, pero también a nivel local. Y ahí se vuelve todavía mucho más complicado, porque a nivel local tenemos sistemas tan fragmentados que pueden haber 14 partidos, 18 partidos, o sea, vean lo que pasa en Morelos. Morelos ya es un contexto guatemalteco en el que hay que ser experto residente en el Estado para entender la oferta política local. Los ciudadanos de hecho no la entienden, la oferta política en Morelos. ¿Cómo captar eso con encuestas cuando tenemos 14 partidos que no tienen bases, básicamente, que no tienen identidades? Ese es el tipo de desafíos que tenemos. Entonces, lo que hacemos nosotros es que con Juan Pedro hicimos una investigación para saber qué hacer con esos votos huérfanos, a quién se le pueden potencialmente adjudicar y a quienes no se le pueden adjudicar y en ese caso lo sacamos de la ecuación. Y eso lo que nos permite hacer es, segundo rompecabezas, el segundo rompecabezas es, hubo una redistritación en 2023 y cambiaron los distritos electorales. Y es un verdadero rompecabezas reconstruir las tendencias del pasado en el marco de los nuevos distritos. Muy rápidamente, los nuevos distritos es ahí que se van a elegir los 300 diputados de mayoría relativa. Esos los vamos a complementar con los 200 diputados de representación proporcional, que a su vez se eligen, es súper simple todo esto, en cinco circunscripciones plurinominales con 40 candidaturas. Y todo eso con una oferta política que acabamos de ver, que tiene por lo menos nueve segmentos distintos y que puede alcanzar a tener muchos segmentos más. Entonces, lo que hacemos acá es básicamente, trabajamos con dos indicadores sintéticos, uno que agrega la coalición actual, que es más amplia que la coalición de 2021, porque incluye al verde, que no estaba en la coalición en 2021, y luego proyecta los resultados del pasado en estos nuevos distritos en los que se determina quién va a ganar los 300 escaños de mayoría relativa. Entonces, vemos que hay 85 distritos en los que la coalición tiene una ventaja enorme de más de 25 puntos porcentuales. Es muy difícil, es muy poco probable que pierda la coalición oficialista. De la misma forma, en azul oscuro tenemos 32 distritos que están prácticamente seguros para la coalición opositora. Y luego vemos que a dónde está la incertidumbre es a dónde… y ahí tenemos umbrales un poco raros porque son empíricos los umbrales, no son a priori, los construimos en función de los datos. Para Morena, efectivamente, y su coalición, los umbrales son más amplios, ahí el umbral interesante, empíricamente hablando, es 12.5% y para la coalición opositora, pues ese umbral es de 6 puntos porcentuales. Entonces, eso es lo que nos permite hacer, es este cuadro que no voy a explicar acá, pero básicamente nos permite construir tres escenarios. El escenario de qué pasaría si se repitiera de forma idéntica el voto en 2021. Eso va a ser nuestra baseline para ver, digamos, es como teóricamente lo más probable, evidentemente no se va a producir. Y luego tenemos dos escenarios que son extremos, que delimitan, digamos, el rango de posibilidades de lo que se puede producir. Entonces, acá tenemos un escenario que es Claudia Sheinbaum gana la presidencia y obtiene una mayoría calificada de más de dos terceras partes del voto. Ya dijo Francisco, porque eso es prácticamente imposible, tiene que ver con el diseño del sistema electoral. En México pasamos 30 años dando seguimiento a las demandas de la oposición de la izquierda para garantizar que las fuerzas minoritarias tengan representación y, por ende, tenemos uno de los sistemas mixtos más interesantes en el mundo que garantizan efectivamente una representación de las fuerzas minoritarias. Es decir, por esa razón de diseño institucional es muy poco probable ese escenario. Creo que ya lo explicó mejor Francisco, pero es probable. Entonces, no, es posible, es posible. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué tuviera que pasar para que, a pesar de este sistema, Morena o la presidenta, Sheinbaum, obtuviera una mayoría calificada? Pues, básicamente, se dan cuenta, y están los escenarios, no voy a entrar, de la misma forma, ¿qué es lo que debería de pasar para que, si gana Xochitl y Galvez, Xochitl y Galvez tuviera no una mayoría calificada? Eso es realmente imposible, pero una mayoría absoluta de más del 50% que le permita gobernar. El sistema está diseñado para eso. El sistema no es incompatible con una mayoría relativa. El problema que tenemos es más bien un problema de fragmentación partidista que impide eso, porque hay siete fuerzas políticas. Vale, entonces, ahí están los escenarios. Lo mismo lo hicimos para la Cámara de Senadores. Como saben, otro sistema fascinante, magnífico, 128 escaños, de los cuales 64 de mayoría simple, 32 de mayoría, de segunda mayoría, de primera minoría, que le tocan automáticamente la segunda fuerza, y luego 32 escaños en una sola circunscripción nacional, que tienen un efecto ultra proporcional. Eso es lo que hace que sea muy difícil conseguir la mayoría calificada, pero también, en este caso, la mayoría absoluta, si ganase Xochitl y Galvez. Entonces, acá también, de nuevo, tenemos estos dos escenarios. ¿Qué es lo que tuviera que pasar para que Claudia tuviera? Y se dan cuenta que en el caso de Claudia hay menos, pero, 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 pero. En el caso de Xochitl hay más, es menos probable, pero es posible, es posible, no se puede descartar, lo sabremos el 2 de junio. Para que no se nos vaya el tiempo, hicimos lo mismo para las gubernaturas, y aquí usamos datos de las elecciones legislativas locales, hicimos, pues, la investigación para adjudicar estos votos de no registrados y estos votos de partidos, entre comillas, independientes, que tienen afectos y cercanías políticas no independientes. Y, pues, acá también ya lo dijo Francisco, lo que está realmente indeterminado, lo ven acá en los colores más claros, ahí tienen el número de votos de distancia que hubo en estas últimas elecciones locales legislativas, a donde realmente está indeterminado es en la Ciudad de México, en Jalisco, un poquito en Puebla, y luego, pues, ya se vuelve, ya se vuelve menos competido, pero también pueden haber sorpresas. Van a haber sorpresas, pongámoslo así. ¿Cuál va a ser la variable clave, en realidad? ¿Por qué va a haber sorpresas? Por una razón muy simple, que es un poco complicado de explicar. Van a haber potencialmente 12.3 millones de personas que no votaron en 2021, y que potencialmente se van a sumar a las personas que sí votaron. Entonces, potencialmente vamos a pasar de 47 millones de votos válidos a 59.6 millones de votos válidos. Es decir, que los votos válidos van a incrementar en 125.8%. ¿Cómo llegamos a esta cifra disparatada, especulativa, etcétera? No, es muy simple. También Francisco mostró los datos. Sabemos que es muy probable que incremente la participación electoral. Siempre ha sucedido así. El promedio de las presidenciales es muy superior al promedio de las legislativas intermedias. Entonces, el promedio, como lo mostró Francisco, está alrededor de 62%. Entonces, si proyectamos tentativamente 62% de participación electoral, y tomamos además en cuenta que en 2021 muchas, muchas personas no estaban en edad de votar, que ahora van a estar en edad de votar, que son realmente personas que nunca han votado, no sabemos cómo van a votar, porque su comportamiento todavía no tiene esa marca de la primera participación. Entonces, eso hace que, con eso concluyo, eso hace que vamos a tener este 25.8% de nuevos electores, abstencionistas en 2021, y jóvenes que votan por primera vez. Y esta masa crítica es mucho más importante que las ventajas, que los márgenes de ventaja que hay, como lo hemos visto que son entre 3.2 y 10.1%, esto es más del doble, se dan cuenta, va a ser la variable clave, si salen a votar estas personas. Si no salen a votar, evidentemente no va a pasar nada. Vamos a tener el escenario intermedio este que pudimos observar en 2021. Veamos, quería, y con esto termino francamente, y ya no voy a intervenir después para no robar tiempo, pero veamos, lo que está en juego acá, creo yo, es abrir una reflexión de fondo sobre los retos metodológicos que tienen los encuestadores. Entonces, Bourdieu en 72 hizo una conferencia que se llama «L'opinion publique n'existe pas», y en esa conferencia planteó un conjunto de desafíos para las encuestas que creo que valdría la pena releer a estas alturas. Pero veamos, más allá de lo que nos dice Bourdieu en 72, en esta conferencia, lo que yo quería destacar en realidad es que hacer encuestas no es una ciencia, hacer encuestas es una artesanía, y yo diría que es más como un arte. Son artistas las personas que logran hacer buenas encuestas, acá tenemos artistas que logran hacer buenas encuestas, y el problema es, veamos, cómo podemos mejorar el arte de las encuestas que no es solamente una herramienta científica, sino que es mucho más complejo que eso, y pues los dejo con Bourdieu, y agradezco el espacio, y pido disculpas por haberme alargado, y sigo hablando, los invito a leer las contribuciones que tenemos y los materiales que tenemos en Mapas y Votos, y mil gracias por el espacio. Gracias. Gracias. ¡Gracias!